Soy Norberto Pablo Sirio, investigo sobre la música afro-argentina desde 1991 y en el Instituto Nacional de Musicología realicé el último enero de 2020 un trabajo de campo en la provincia de Corrientes visitando la ciudad capital y la localidad de Empedrado para documentar el curso actual de la fiesta de San Baltasar una de las manifestaciones más importantes de la actual cultura afro-argentina En Empedrado se mantiene desde más de dos siglos aproximadamente la danza de la charanda, también llamada Zemba, hasta hace unos 40 años que es una práctica religiosa por la cual los devotos de San Baltasar la bailan solamente los días de la fiesta del santo o sea, el 5 de enero a la noche y el 6 de enero para pedir y agradecerle favores al santo como esta capilla la visito desde el año 1992 y he documentado los siete cantos sagrados originales y solamente ya se cantan tres y eventualmente cuatro pedí autorización a los dueños de la capilla, la familia Pérez para poder tocar el bombo y cantar estos siete cantos en honor al santo que fue algo bastante singular dado que son pocas las personas que tocan el bombo y conocen estos cantos se me permitió, como se puede ver en el video y fue una oportunidad única de poder conocer este tipo de música desde su práctica una instancia de metodología etnográfica que se conoce como bimusicalidad y que la puse en práctica para conocer la dinámica del canto de la charanda y del toque del bombo en su contexto de ejecución original ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.